Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Y soy soltera y hago lo que quiero Y soy soltera y hago lo que quiero Yo soy soltero y hago lo que quiero Mi amor, estoy buscando a una chica soltera, a ver por ahí Una chica solterita que quiere estar conmigo esta noche Oye, oye, ¿qué está pasando chico contigo? Oye, acere, acere Confórtate porque le digo a tu mujer Acere, ¿qué pasó? Acere, volá, acere, volá Un saludo para el show de Rocotino, de Encañete Un saludo de cumpleaños para Jenny Saman Feliz cumpleaños mi amor, para Gladys 25 de octubre Y vamos a complacer, vamos a complacer con Rocola Están pidiendo Rocola chicos, ya ¡Vamos con más! ¡Ahí viene, ahí viene! Poquito a poco Yo te voy a olvidar, mi amor ¡Ven ya! ¡Pero pon las manos arriba! A ver, ¿dónde está la gente romántica? ¡Ahí está! Poquito a poco Te olvidaré, poquita poco Yo te bebé, poquita poco Te olvidaré, poquita poco Yo te bebé, tu te amando y perverso contigo Me acompañaste con mejor a ti ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si esa es mi suerte ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si esa es mi suerte ¿Qué voy a hacer? A Dios le pido, a Dios le pido, que te me redone, que te me doy Cariño, yo sí te quiero, en mi vida Dios es mi vida Cariño, yo sí te quiero, en mi vida Dios es mi vida Contigo me salió, y cada día te pasa, yo te quiero más y más mi amor Eso es para ti mi amor, salud, salud Cada día te quiero más, cada día sufro por ti Cada día pienso en silencio, que tú serás para mí Cada día pienso en silencio, que tú serás para mí Yo no sé, qué será, de mi vida sin ti, qué será Yo no sé, qué será, de mi vida sin ti, qué será Sin tu cariño, dulce amor mío Sin tu cariño, prefiero la muerte a tener que ser Sin tu cariño, dulce amor mío Sin tu cariño, prefiero la muerte a tener que ser Se sufre, se sufre, se sufre, se sufre, se sufre, se sufre, se sufre Y con tinta roja, me daré tu nombre, mi amor Con tinta roja, me daré tu cariño, dulce amor mío Y por eso te guardaste la reina Cuando me dijiste, cuando me dijiste, que no me querías Y sin tu cariño, te guardé mi vida A mí tu cuerpo, de noche y de día Querí mis sueños, te guardé como a mi vida Y te guardaste, toda mi alegría Pero no importa, por lo que supe amarte Me has hecho cariño, pero no puedo tirarte Y en el paisaje, de mis grandes amores Como tinta roja, pintaré tu nombre Y en el paisaje, de mis grandes amores Tinta roja, pintaré tu nombre Y en el paisaje, de mis grandes amores Un saludo Y en el paisaje, de mis grandes amores Ser DH301 1.5